La Fundación para la Justicia Medioambiental El Berica, dice la Fundación, se llamaba antes Ocean 2 y es uno de los ocho barcos coreanos que están pescando ilegalmente en Sierra Leona Hay una normativa en Sierra Leona que dice que todos los barcos pesqueros tienen que llevar un sistema de vigilancia, un sistema de GPS Hay varios barcos que no han tenido que llevar este sistema de GPS Sería el caso del Berica, con licencia, autorización para exportar a la Unión Europea y sin control Los pescadores se quejan de que estos grandes arrastreros sigan entrando en la zona reservada para los artesanales Una franja costera de unas 5 millas de ancho, rica en recursos, sobre todo en las desembocaduras de los ríos como esta del Xebro En 2008 y 2009, cuando empezamos a recibir denuncias teníamos 50, 60 o incluso 100 denuncias cada mes sobre los arrastreros Amra Calone recuerda cómo fueron los inicios Lograron algunos éxitos, como bloquear el desembarco de pescado ilegal en puertos europeos Cuenta que las cosas parecían haber mejorado, pero En diciembre del año pasado empezamos a ver a los arrastreros venir por la noche Y acabar con la única fuente de ingresos de pequeñas comunidades como esta, de la aldea Bojoy En Sierra Leona, el 35% de la población está desnutrida Uno de cada cinco niños muere antes de cumplir cinco años Osmar Panabun, el jefe de la aldea, nos explica que hace dos meses un arrastrero destrozó sus redes La actividad de los arrastreros en la costa de Sierra Leona ha esquilmado recursos pesqueros Que hasta ahora explotaban pescadores artesanales Eso les ha obligado a ir cada vez más lejos para realizar su actividad E incluso a zonas que son de cría Tombo es uno de los puertos de pesca artesanal más importantes de Sierra Leona Aquí también escuchamos la misma denuncia Especialmente por la noche, todos los arrastreros que están en alta mar Entran en la zona donde nosotros estamos pescando Amadou Kamara está reconocido como el mejor pescador del país Más de 70 años saliendo a la mar Cree que la situación ha mejorado y que el gobierno está luchando contra la pesca ilegal La Unión Europea ofrece ayuda a las autoridades de Sierra Leona Pero también les ha pedido información sobre todo lo que hacen El país está luchando y están encontrando que hay pesca ilegal Saber cuánto hay no sabemos El director general de pesca de Sierra Leona Nos muestra la lista de los 83 barcos que en estos momentos tienen licencia para pescar Y nos explica cómo controlan dónde están en cada momento Hasta el año pasado teníamos transmisores que podían apagarse y pescar Pero el nuevo tipo de transmisores que tenemos ahora, si lo apagan durante 72 horas Cuando se vuelve a encender nos dicen la ruta que se ha seguido La Armada de Sierra Leona colabora en el control de las aguas y la pesca ilegal Han arrestado barcos europeos, coreanos, chinos y africanos No se salva nadie Este año el Ministerio de Pesca ha impuesto sendas multas de 380.000 dólares a dos barcos coreanos Las más altas por el momento Pero los medios dicen no son suficientes Nuestros barcos por el momento no pueden ir más allá de las 24 millas náuticas E incluso esto es complicado Nuestro gobierno está trabajando con nuestros aliados internacionales Para conseguir que mejore la capacidad de la Armada y del Comité Marítimo Conjunto Sierra Leona también dispone de observadores en cada barco Como David, que nos habló del arrastrero coreano en el que estaba Dice que, habitualmente, apagaba el sistema de localización Los barcos coreanos entran normalmente en la zona restringida Porque es allí donde está el pescado que buscan, la corvina amarilla El objetivo es este pescado Y por eso la mayoría de las veces pescan ilegalmente en la zona reservada a los artesanales La mayoría de los barcos coreanos que se fueron de Sierra Leona después de las denuncias Ha vuelto recientemente Cuando el sol se pone Empieza la batalla por los recursos pesqueros De uno de los países más pobres del mundo